de un deporte maravilloso que es el ajedrez. Estoy encantado de estar aquí contigo. Platícanos de este seminario de capacitación. Muy bien. Mira, el seminario es parte de un modelo de formación para docentes. Puede ir cualquier persona, pero el foco nuestro es buscar a aquellos que tienen capacidad para transmitir la enseñanza y el conocimiento. Pueden ser docentes, un padre, un abuelo, la madre. Y nuestro objetivo principal es formar formadores para que vayan después a los niños y les transmitan las bondades, las capacidades y fortalezas que desarrolla el ajedrez. Cualquier persona que practica el ajedrez y que lo practica con cierta concentración y formalidad, termina desarrollando capacidades especiales. Y eso está absolutamente... Para la gente que no está tan familiarizada con el jefe, ¿a qué te ayuda? Más bien, a los niños, ¿cómo les ayuda el ajedrez en su formación primaria? Bueno, el ajedrez es un deporte, es una actividad, es un juego, es parte de la cultura humana. Y lo que desarrolla son concentración, desarrolla capacidades estratégicas, tácticas, desarrolla el pensamiento lógico, el pensamiento matemático, les enseña a los niños a... a refrenarse ante una situación, les enseña a dominar la frustración y, por lo tanto, de manera transversal, ayuda en la escuela y, por otro lado, les da fortaleza emocional y socio-afectiva. Bueno, cuando vemos el tablero, por cierto, acabo de leer un libro que acaba de salir maravilloso sobre las reinas en el siglo XVI, que en el siglo XVI cambia el movimiento de la reina. Y qué alucinante, porque aparte sí son reinas bien importantes en la historia, no estamos hablando de lo que quiere, es la reina Isabel, claro. ¿Por ella se cambia esa regla del movimiento de la...? Bueno, ella es, digamos, el símbolo. No ellas, ellas, digamos. Sí, son el símbolo, pero el cambio, el ajedrez en estos 1500 años de historia ha venido modificándose, perfeccionándose, adaptándose a los tiempos. Y el ajedrez tenía una figura que era muy lenta, que era el vizir, que se movía una sola casilla. Y eso estuvo muy bien en la Edad Media, cuando los días pasaban lentamente. Un día podía durar 40 horas, aparentemente, aunque fueran las mismas 24 horas, pero era larguísimo en la Edad Media. Después viene el Renacimiento y hay un cambio muy importante en la sociedad, científico, ideológico, cultural, etc. Y entonces se dinamiza la sociedad. Y en ese momento el ajedrez incorpora una pieza mucho más activa, mucho más viva, que es la reina. Y en ese momento las reinas tenían una presencia muy importante y se inspira en la reina Isabel para llamarla la reina. Y Kingari, el ajedrez nos ayuda a entender nuestra realidad y hacer la mejor jugada posible en nuestra vida cotidiana. Es que, mira, cuando tú estás frente al tablero y tienes su contrincante del otro lado, cada vez que él hace su jugada te meten un problema, que tú tienes que buscar solución para ese problema. Y ese es un entrenamiento maravilloso, constante, permanente, en donde estás todo el tiempo entrenándote para resolver problemas. Cuando tienes problemas en la vida, te das cuenta de que es posible analizar el tablero en su conjunto, analizar cada jugada, cada... Y hay genios que se adelantan muchas movidas. Sí, claro, esa es la otra cuestión. Tú tienes que ver el tablero sin verlo. Es decir, tienes que ver las piezas en sus distintas posiciones. El tablero está estático ahí en esa fotografía. Pero para poder llegar a lo que viene después, tienes que imaginar en tu cabeza una serie de condiciones y buscar las mejores jugadas. Y llegar cuatro, cinco, seis, siete jugadas adelante. ¿En dónde y cuándo? Bueno, el seminario es en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones del IMSS, el 16 y 17. ¿En Churubusco? No, no, no. En Avenida Central y Cuauhtémoc. Perfectísimo. El 16 y 17 de abril. Ok. Y hay que entrar a la página de www.casparov.com a que dres para Iberoamérica. Y ahí está toda la información. Rápidamente. ¿Casparov cuántas jugadas adelanta? Ocho, nueve, diez a veces. Qué genial. Es una genialidad. Es una genialidad. Al contrario, Mauricio. Siempre.